Es Halloween y ya os avisé que hoy en Videoclub de Cine iba a ser un día muy especial. Vamos con las 31 de octubre en estas crónicas de Horror el Horror. Y es que si habéis estado atentos durante todo este mes a los Shorts de este canal de YouTube, habréis visto que he subido 31 películas, todas en formato físico. 31 recomendaciones para unirme a este juego que se pone de moda de recomendar 31 películas en 31 días para culminar hoy en esta estupenda noche de Halloween en la que aquí en Videoclub de Cine tenemos un montón de contenidos. Y dentro de nada, bueno, depende de cuándo hayáis visto este vídeo, dentro de muy poco esta noche, el especial de Videoclub World repasando todas las películas de Halloween en un enorme vídeo coral. Así que vamos allá con las 31 de Halloween. El día 1 de octubre comenzamos con La noche de Halloween de 1990, el remake que hizo Tom Savini con unos estupendos maquillajes de John Bullitts, con Tony Todd de protagonista y Patricia Talman como Bárbara. Un remake que fue un fracaso en taquilla pero que sin embargo con los años se ha revelado como una película que a mucha gente le gusta incluso más que la original. La segunda película fue las tres primeras entregas de La Venganza de los Muñecos en España, La Venganza de los Muñecos, Muñecos Asesinos, y Puppet Master 3 que aquí se llama La Venganza de los Muñecos 2. Una curiosa, todo de la factoría, Fullmont de Charles Van, ya sabéis las marionetas estas cabronas, muy divertidas. El día 3, Alien 3 llega a la Tierra de Fred O'Lenry. Esta es un ejemplo de cómo aquí en España en los años 80 las películas se traducían como les daba la gana para intentar atraer a más gente al videoclub. En realidad, Alien 3 llega a la Tierra espío Hazard, una comedia de explotación de serie Z muy típica, bueno, una película bastante graciosa. El día 4, Los Bárbaros, típica producción de la canon, con estos dos hermanos gemelos supercachas que se sumaban a la moda ya un poco tardía de Los Bárbaros Musculosos y La Espada y Brujería. Ya era una canon en las últimas, con lo cual tampoco le podemos pedir mucho. El número 5, Slugs, muerte viscosa, película española rodada en Estados Unidos por el maestro del horror Juan Piquer Simón, adaptando una novela bastante grotesca. En este caso eran babosas carnívoras, quizá el momento más famoso es cuando al actor Emilio Linder le explota la cabeza en un restaurante. Ganó un Goya sus efectos especiales. El día 6, Aullidos, el clásico de Joe Dante con efectos visuales de maquillaje de Rob Bottin. Un clásico con Dick Wallace y sobre todo esa transformación mítica del actor Robert Picardo. Para mí es mi película favorita de hombres lobo. El día 7, Aullidos 2, estirva a la mujer lobo. Secuela de 1985, cuatro años después de la original. Que fue una película que está a años luz, una película rarísima, una película muy extraña, en la que eso sí, los efectos especiales son decentes. Y destaca la presencia de Christopher Lee. La cancioncilla que suena, mola bastante. El día 8, Pueblo Maldito. Pueblo Maldito es como se estrenó en España, Aullidos 4. Aullidos 4 es un reboot o un remake de la primera película dirigida por el director John Hook. Un tío bastante interesante pero que aquí tenía muy poco dinero. Fue una película directa a vídeos, una película que quizá lo único destacable son los pocos efectos especiales de Steve Johnson. El día 9, volvemos a la factoría Band, subespecies. Ese día vimos subespecies de Ted Nicolaou. Película de vampiros bastante clásica. Rodada en Rumanía, con un pequeño cameo al principio de la película de Angus Scream, el mítico hombre alto. Y bueno, una película, historia típica de vampiros, no está mal. El día 10 vimos House, una casa alucinante de Steve Miner, acompañada de su secuela House 2, aún más alucinante. House 3, The Horror Show. Y House 4, la primera película es un clásico de la comedia de terror de los años 80. Con William Catt, por cierto. Famoso en esos años por la serie El Gran Héroe Americano. El día 11, os recomendé La Puerta de Tibor Tackles. Esta es la primera película, sale un jovencísimo de niño, Stephen Dorff. Esta es una película muy de los años 80. La película es del 87 y se une un poco a la moda de los Goonies y ese tipo de cine juvenil, ¿no? De un grupo de chavales, en este caso, son una casa que en el patio trasero descubren una puerta que va directa al infierno y salen unos bichitos. Es una serie B canadiense, pero está bastante chulo. Los efectos especiales de stop motion molan bastante. El día 12 nos vamos con Lovecraft, el innombrable 1 y 2. El innombrable es la adaptación de un relato de Lovecraft que dirigió el director Jean-Paul O'Blet. Y que, bueno, lo destacable era primero La Criatura que molaba mucho y luego que llevó al cine por primera vez al alter ego del propio Lovecraft, Randolph Carter. La primera película mola. Para la segunda, el día 13, recomendé el slasher de los 90 por Antónomas y aquel que resucitó el género. Scream, vigila a quien llama, de Wes Craven. Película de 1996. Aquí en España no se estrena hasta abril del 97, que fue todo un éxito de taquilla y que revitalizó el género. En los 90 hasta entonces el terror estaba de capa caída. Y a partir de Scream, Wes Craven vuelve a resucitar el género. El día 14, recomendé Scream 2. Scream 2 es una secuela inmediata. Se estrena un año después, en Estados Unidos, diciembre del 97. En España, abril del 98. Más presupuesto, más muertes. El mismo éxito, todo un taquillazo. Para mucha gente, la secuela favorita, y quizá la entrega favorita de esta fenomenal saga, que efectivamente puso de muda el slasher durante todos los 90 y parte de la siguiente década. Día 15. Estamos a mitad de estas 31 de octubre. El día 15, recomendé Brain Death. Tu madre se ha comido a mi perro, de Peter Jackson. En Estados Unidos, por cierto, no se llama Brain Death, se llama Death Alive. Un clásico de las comedias de terror super gore. Acordaros del cura karateka, del bebé, de la enfermera, de la madre perdiendo la oreja. Un clásico, un festival de sangre, gore, humor. Y muy buenos efectos especiales. Destaca la presencia de la actriz española Diana Peña. Al ver que se fue desde España, la otra punta del mundo, a rodar la película. El día 16, Demons, de 1985, dirigida por Lamberto Bava y producida por Darío Argento. Ya lo sabéis, el cine, los demonios, la banda sonora heavy metal, los efectos especiales de Sergio Stivaletti, metacine a saco. Es todo un festival esta película. Esta es una de mis pelis favoritas de todos los tiempos. Demons fue lo que recomendamos el día 16. El día 17, la recomendación fue Demons 2, que también dirigió Lamberto Bava, también produjo Argento. Y en este caso cambiaban el cine por un edificio de apartamentos. Y cambiaban que los demonios, en vez de salir de una película, salían de la tele. La idea a lo mejor no funcionaba tan bien, pero Demons 2 está mejor hecha en cuanto a efectos especiales, aunque pierde un poco ese rollo metacine que tenía la primera película, con lo cual se queda un poco más corta. Pero aún así es una película muy disfrutable, de nuevo con una banda sonora muy chula. Y el debut en pantalla de Asia Argento. El día 18, la recomendación fue Cuidado, el engendro del diablo. El engendro del diablo, de Michel Soavi, produce Argento. El guión participa Lamberto Bava. Es el Demons 3 que acabó no siendo. O sea, esta película es una de las ideas que se propone para hacer un Demons 3, pero por un tema de derechos. Y cuando entra Soavi en la dirección, se cambia la película. Ya sabéis, una catedral, caballeros teutones, un mal que despierta. Una película con unas imágenes de una banda sonora de Goblin, de Claudio Simonetti, muy bellas, pero a la vez muy perturbadoras. Una película muy interesante, muy distinta a lo que vemos en Demons. No tiene ese aire rockero y festivalero de Demons. Esta es una película mucho más seria, pero muy interesante. El día 19, la recomendación fue un clásico del cine de zombies, El regreso de los muertos vivientes, de Dan O'Bannon. El guión es de John Russo. John Russo fue uno de los guionistas de La noche de los muertos vivientes original y productor también del remake. Y esta es la secuela que no fue, o una secuela más bastarda de La noche de los muertos vivientes. Esta es la peli donde Linea Quigley baila en pelotas en cementerio. Y esta es la peli donde los zombies corren, hablan y dicen aquello de los cerebros. Es un clásico de las comedias de terror de videoclub y del cine de zombies de todos los tiempos. El día 20, la recomendación fue Mortal Zombie. Mortal Zombie es el título que recibió en España y en casi toda Europa El regreso de los muertos vivientes 3, tercera parte de esta saga. De nuevo de los zombies comedores de cerebros. Esta vez lo interesante es que dirigía Brian Yuzna. Y Brian Yuzna llegó sus obsesiones a esta saga. Es una película más seria y esta vez es como un Romeo y Julieta, donde una chica casi se convierte en zombie con este gas y tal. Y casi es un ejercicio de un delirio de salvajismo, de dolor. Una película muy interesante. Hecha con muy poquito dinero, por cierto. El día 21 seguimos con Brian Yuzna que produjo Mutronix. Mutronix es la adaptación de un manga llamado The Guyver, que lo destacable es, aparte de la presencia de Mark Hamill, de ser la última película de David Gale, el malo de Reanimator, es que dirigía este Screaming Mad George, un genio japonés de los efectos de maquillaje de látex, que quizá lo más interesante de Mutronix es el delirio de las criaturas que aparecen en pantalla. La película también está hacha con muy poco dinero y es una especie de peli de superhéroes. Entonces, a mí Blue Beetle, esta última de DC, me recuerda bastante a Mutronix. Coge bastantes elementos. Una película bastante chula. El día 22 la recomendación fue una película más moderna de 2015, Turbo Kid. Turbo Kid es una película que intenta recuperar o intenta capturar la esencia del cine de videoclub de los años 80. En forma, fondo, música, incluso la presencia de Michael Ironside, que ya mayor aparece en la película, dirige un trío de directores canadienses, que son dos hermanos y la pareja de la directora, son un chico y una chica hermanos, que dirigieron una película bastante interesante un tiempo después que se llamó Summer of 84, verano del 84. Y ahora están por estrenar una de Zombies que han hecho. Es una película bastante chula. El día 23 la recomendación, cuidado, fue Zombie Down of the Dead, del 78, de George Romero. De nuevo produce Argento y esta sí es la verdadera secuela de La noche de los muertos vivientes. Ya lo sabéis, la peli del centro comercial. Y la puesta de largo en los efectos especiales, también como actor de Tom Sabini. Esta peli es un clásico entre los clásicos. Aquí hablamos de una película, o sea, si estamos hablando de películas divertidas, buenas, regulares, tal, aquí hablamos de una obra maestra que incluso el Congreso de Estados Unidos la metió en su librería para preservarla. Esta es una de las grandes películas de terror estadounidense de todos los tiempos. Zombie Down of the Dead, de George Romero. Que tuvo su propia secuela bastarda, que es la recomendación del día 24, que es Nueva York bajo el terror de los zombies. Zombie 2, de Lucio Fulci. Como Zombie de Romero fue una coproducción italo-americana y en Europa se estrenó como zombie, los italianos que son listos para eso, produjeron una película, o sea, cuando ya tenían hecho una película de zombies caribeños, dirigida por Fulci, le obligaron a meter una serie de secuencias adicionales, cambiaron el título y estrenaron este Zombie 2, en el 79. No tiene nada que ver con el zombie de Romero, pero es una segunda parte. O es una especie de segunda parte. Ya sabéis, típicos zombies italianos, caribeños, The Mad Doctors. Esta es la peli en la que el zombie lucha con un tiburón y a la que a la mujer le clavan un trozo de madera en un ojo. Peli italiana salvaje a más no poder. El día 25, Zombie 3. Zombie 3 es la secuela de Zombie 2, que a veces es secuela de Zombie de una saga que no existe. Aquí se supone que dirige Fulci, pero Fulci se fue del rodaje a las dos semanas porque se sintió engañado por los productores y en realidad los que están detrás de esta película son Bruno Mattei y Claudio Fragasso. Bueno, es cachonda, pero es una serie Z, de esta productora un poco engañosa italiana que había entonces, que se llama Flora Film. Que ese mismo año, bueno, un año después, en 1989, produjeron Zombie 4, que en realidad es una película que se llama Oltre la Morte o After Death. Se la conoce con varios títulos, este Zombie 4. Zombie 4, Oltre la Morte o After Death. Aquí dirige en solitario Claudio Fragasso y esta película es pura serie Z, exploit de estas rodadas en Filipinas con cuatro duros. Protagoniza un actor, no recuerdo el nombre, era un actor de porno gay que intentó cambiar a cine convencional. La película es un delirio, es criminal. Esto da pie a que hay una película que se llama Back to the Beards, que protagonizó nada más y nada menos que Robert Brown, que es como una explotación de los pájaros de Hisco. Acabó estrenada en 1990, aunque la película es anterior, como Zombie 5, Killing Beards. Bueno, de nuevo cine italiano, de nuevo está detrás esta gente de Flora Film, con todo lo malo y todo lo raro, y todo lo de explotación y de engaño que tienen. Pero bueno, completan ahí esa saga con Nueva York bajo el terror de los zombies, Zombie 3, 4 y este Zombie 5, haciendo una saga alternativa a partir de Zombie de Romero. El día 28 la recomendación fue nada más y nada menos que Reanimator. Reanimator es la unión de muchas cosas. Primero es una comedia de terror en la que están, es la puesta de largo de actores como Jeffrey Combs o Barbara Crampton, pero también es la primera película del maestro Stuart Gordon. Produce Brian Yudna y detrás también está Charles Van. O sea, es como juntar caballos ganadores, que hicieron una de las películas más celebradas de los 80, sobre todo del videoclub de los 80, por ese delirio de sangre, sexo, comedia muy muy negra, zombies, y es un relato de Lovecraft adaptado a su manera, que en 1990 tuvo una secuela, La novia de Reanimator, que produjo y dirigió en solitario Brian Yudna. Repitieron Bruce Abbott como el Dr. Dan Kane, Jeffrey Combs como como Herbert West, y el actor David Gale como el Dr. Cargill, que volvía. Aquí lo interesante es el delirio visual de los efectos especiales. Dijéramos que se juntaron el top del top. Está la KNB, está Screaming Majors, están todos ahí, están metidos haciendo criaturas de todo tipo. Es un delirio, es más cómica, quizá no es tan perfecta como Reanimator, pero la novia mantiene el tipo, es una película muy divertida. Lo que pasa es que la novia de Reanimator, aunque parezca mentira, no tuvo éxito ni en cines, que pasó por estrenos muy limitados en festivales y tal, y tampoco tuvo nada de éxito en VHS, no se vendió apenas. Entonces hasta 2003 no hubo una secuela adicional. Billion Reanimator, en la que solamente volvió Jeffrey Combs, Billion Reanimator fue nuestra recomendación para el día 30, nuestra penúltima película, ya estamos al final. Billion Reanimator se produjo, aquí en España la produjo la Fantastic Factory, a través de Filmax, y dirigió Brian Yudna, que supongo que será el hombre que aún tiene los derechos de esta franquicia. Billion Reanimator, que es lo que tiene muy buenos efectos especiales, que son obra de DDT, una empresa española, y que tiene la presencia, por ejemplo, de Elsa Patakio, de Santiago Segura, en el reparto. Quizás una película, y es una comedia todavía más exagerada que la primera, o sobre todo que la segunda, quizás el patito feo de la franquicia, pero aún así es una película bastante divertida. Y llegamos a hoy, día 31. Hoy día 31, la recomendación, como no puede ser de otra manera, es La Noche de Halloween, de John Carpenter. Clásico entre los clásicos, la película que crea el slasher tal y como lo conocemos, aunque ha habido protoslasers antes, el primer slasher verdadero, La Noche de Halloween. Película que estoy enlazando con otro vídeo del canal, que es la crítica de Halloween 5, que a su vez enlazamos con ese vídeo coral a lo bestia que está en el canal de Videoclub World, donde un montón de compañeros de plataforma nos hemos juntado para repasar toda la saga Halloween. Entre ellos, por ejemplo, si veis al vídeo de JM, de Videoclub World, veréis a, esto es otro rollo, al canal de Robert, analizando, hablando de Halloween 6, o veréis a Adrián Linde también, o sea, un vídeo muy grande, muy gordo, que es esta celebración de este día de Halloween, en la que ya os dije que aquí en Videoclub de Cine abrió un montón de sorpresas. Y estas han sido las 31 de octubre, o sea, se quedarán ahí en los shorts, las 31 películas de octubre, aquí en este vídeo resumidas, y bueno, al año que viene, si todo va bien, pues recomendaremos otras 31 películas. La gracia de estas 31 pelis es que todas fueron recomendaciones de películas que yo tenía en formato físico. O sea, esa ha sido un poco la gracia. Como hemos llegado al final, pues lo de siempre, pulgar hacia arriba, suscribiros, activar campanita, seguirme en redes sociales que tengo, ahí os dejo el, ahí os dejo el Twitter, ahí os dejo el Linktree, y regalarme, por favor, ese like, a ver, que lo pongo aquí, regalarme ese like que tanto sube nuestro. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Adiós. Adiós.